Miedo a comprar un auto, fraudes, secuestro, no te arriesgues. Hazlo de forma segura y vive la experiencia de una subasta. Y participar es muy fácil, solo tienes que registrarte. Adquirir tu base que está en 300 pesos. Dejarnos tu cheque de garantía y listo. Y en este mes, quita el miedo a comprar un auto. No importa el destino, sino en qué llegues. Más de 50 unidades Ford. Te esperamos. Ford, ilumina tu camino.